¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Tronetotos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y chicos, hoy nos encontramos con el señor Jardomero, hola, preséntate amigo Hola, buenas, soy Jardy, hola Hola Así que nada chicos, deciros que vamos a jugar un modo de juego que hace muchísimo tiempo que no traigo por el canal Y estoy seguro que esta vez os va a gustar incluso más que antes, así que chicos, atentos a lo que se viene Y por cierto, baja ahora mismo y deja tu like, ya Bueno Jardomero, pues nos encontramos en Murder Mystery, así que a ver si te toca ser el asesino, el detective o inocente Pero si te lo digo no te lo puedo decir, ¿verdad? No, 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 tú no me puedes decir qué es lo que te ha tocado, a ver si... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Eso es que ha muerto alguien ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Eso es que... no, no serás, no serás tú ¡No, no, no! ¡Es ese, 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 ese! ¡Uf! Mira, hay sitios para esconderse, mira, mira, mira Ah no, aquí no Pero hay algunos sitios para esconderse que están bastante guays Y mira aquí el oro como es, que son estas coins ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡No me mates! ¡No, no, no! ¡Es este! ¡Uh, uh! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! Bueno Jardomero, nos encontramos en el queridísimo... Murder Mystery Madre mía, ¿este qué, qué, qué skin me lleva? De, de, de... No me mates, no me mates, no me mates, no ¿En serio me encuentro al asesino de cara, tío? Vale, compañero, vamos a ver Espero que no nos encontremos al maldito asesino de cara Y madre mía, en Minecraft Pocket Edition lo bonito que hacen todo, eh ¡Uy, uy, uy! Esto en el Minecraft... ¡Ay, aquí un cerdo me quiere matar! ¿Qué? ¡No, no! ¡El cerdito me quiere matar! ¡El cerdito! No lo veo yo con muchas ganas de matar a... ¡Uf! Tío, me acabo de dar la vuelta Y qué miedo... ¡Oh, es ese! ¡Es ese! ¡Es un Steve! ¡Es un Steve! ¡Es un Steve! ¡Es el Steve! ¡Es el Steve! Hay que hacerle... Mira, hay que hacerle la 13-14 Pero... Pero... ¡Ese! ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! ¿Aquí qué hay? ¡No, no! ¡Es este! ¡Es este! ¡Viene hasta aquí! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! Pero... Un Steve ha matado a otro Steve O sea que... ¡Ah! Pues... ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! Es que no sé dónde está Yo estoy pillando un montón de monedas ¡Uy! ¡Tú tienes arco! Vale, tú eres compi ¡Tío! ¿Dónde está el Steve? ¡No sé dónde está! ¡Uy! ¡Ha muerto alguien! ¡Ha muerto! ¡Está aquí! ¡Está aquí arriba! ¡Está arriba! ¡Uy! ¡Voy! ¿Y esto? ¡Uh! Eh... Acabamos de... Esto... Ahí va, que puedes cruzarte Acabo de cruzar contigo Sí, puedes cruzar unas... Una... Pero qué cosa más guapa Vale, a ver Estoy buscando al Steve Pero no, no lo encuentro, ¿eh? Me da miedo, ¿eh? No aparece por ningún sitio Vale, vale Tengo otra coin Tengo tres coins Aquí hay una, ¿eh? Tengo cinco, seis... Fin de la partida ¿Ya está? Han ganado la ronda Lo han matado Lo han matado Madre mía Madre mía Amigo mío Me gustaría que me tocara a mí ser asesino Para trolearte, tío No me mates, ¿eh? No, me no Pero es que estoy seguro que... ¿Para qué puedo pasar? ¡Uah! Esto es genial, ¿eh? Vale No me mates, ¿eh, Alejandro? Vale Vamos a ver quién es el asesino Porque a lo mejor Te toca a ti No, 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 no ¿Seguro? Te lo juro, te lo juro Te he visto muy convencido Viniendo hacia mí, ¿eh? Este quiere estar contigo Porque la otra parte... Oye, ¿sabes que si nos... Que por aquí nos teletransportamos? Mira ¿What? ¿Has visto? ¡Oh, qué guay! ¿Y puedo volver? ¡Eh, una moneda! Ah, no, no puedes volver ¡Qué asco! Yo tengo... ¡Qué asco! Tengo dos monedas Vale El leopardo es el detective Vale, lo he visto, lo he visto Pero el leopardo No me quiten las flechas Vamos a quedarnos con él Yo quiero descubrir Quién es el asesino, tío Pues si nos quedamos con él No nos van a matar ¡Es este, es este! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro que es este! Es que tiene una skin un poco raruna ¡Oh, oh! ¡Mira, mira! ¡Está guapísima su skin, eh! Sí, un poco está ¡Eh, una moneda! Un poco raruna Vale, te voy a moverme, Delcy Hay aquí gente como escondida ¿Y te fijas? Esto es para mí Cuidado, eh ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo el militar! ¿Qué pasa? ¡Eh, aquí ha muerto alguien, eh! ¡Aquí ha muerto alguien! Pues no, yo no he sido, eh No, ¿tú estás vivo? Sí, sí, claro Entonces, ¿quién ha muerto ahí, tío? Mira, otra moneda Tengo cuatro, eh ¡Cuidado con esa, cuidado con esa, cuidado con esa, cuidado con esa! Tengo ocho monedas ya No viene conmigo Yo tengo seis Estoy en un sitio que no había estado antes nunca ¿Jamás en la vida? En the middle of the night ¡Uh, qué susto! Vale ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! Tengo diez monedas ¡Eh! Me han dado flecha y arco Claro, con diez monedas te dan una flecha y un arco Yo tengo ocho Vale A ver si me dan algo Once tengo ya, eh Mira Nueve Y me falta una ¿Y con una sola flecha matas al murder? Sí Si lo encuentras y le disparas, está muerto Vale, perfecto Pues lo tengo listo, eh Para cuando lo vea ¡Pum! Vale, este no es Cuidado, eh Cuidado con el lobito Cuidado con el lobo azul Cuidado El lobo azul se mueve muy raro, tío Uf, vale El lobo azul ha pasado de mí bastante Tío, no sé quién puede ser, eh Nadie está Nadie se hace nada, eh Están jugando muy, muy de chill Están jugando de una forma muy tensa Macho, voy a pillar ya Un nivel O sea, tengo dieciocho monedas, tío No te acerques No te acerques a mí que te dispara una flecha, eh Diecinueve Me falta una moneda, tío No te acerques a mí que te dispara una flecha Mira, aquí tengo Tengo veinte monedas Yo tengo un montón ¡Uh! Vale A ver, ¿quién es? Es que nadie está muriendo A ver si es que el que... ¡No, no, no, no! Tú no serás tú No, no, no ¿Qué voy a hacer yo? No, tú no Si no... Eres bobo Esa persona, esa persona Hay una persona volando ¿Cómo vuela? Lo dudo que está volando ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿No serás tú? ¡No! ¡El asesino! Yo creo que es este, tío Porque no se mueve Lánzale la flecha, tío Yo creo que es este ¿Pero quién va? Pero escúchame, aquí abajo Yo creo que es este, tío Porque... Pero es que yo creo... Ay, me he caído Yo creo... O este, el... El señor oscuro este Te veo muy intensito, eh Me va a matar Me va a matar Vale, ¿quién crees que es? ¡Oh! ¿Quién era? Ah, no ¿Qué? ¿Qué? Si matas a alguien Y no eres... Y no es él Mueres tú también Y no era ese Y no era este A ver, voy a... Voy a investigar Es que te la tienes que jugar, tío Disparale a alguien Vale, te digo yo El... El que va vestido de... De marine De... De... De soldado No es Yo creo que es el lobo, tío Azul O... O el Steve Hay un Steve aquí parado Que yo creía que era él, tío O el oso, tío Hay un Steve Mira, subo y subo Por las escaleras de la derecha No me estás... ¿Pero por qué me disparas? ¿Pero estás loco o qué? Mira, mira Me disparan a mí Mira, sube, sube Yo creo que es este, tío Sube, sube, sube Y me mata Y me mata Y me mata Pero es bobo Eres bobo, oso Eres un bobo Yo creo que es este, tío ¿El Steve Calle aquí arriba? Yo creo que es el Steve Calle aquí arriba ¿Lo ves? A ver, un momento Voy a mirar ¿Que está parado todo el rato? ¿Pero cómo va a ser este? No creo estaría feo, ¿no? Sí, porque no está muriendo nadie ¿Quién era? Los inocentes ganan esta partida ¿Quién era? A ver, ahora veremos quién es ¿Quién era el asesino? Ah, era... Era uno de los jarrones Era el del líquido Estaba a punto de dispararle Y no lo he hecho Pero habían, habían dos Oye, estás un poco azul Yo también, un poco Te veo un poco raro Está feo Jorge es porque hemos muerto, eh Ah Ojo, ojo Mapa nuevo, compañero Me gusta, tío Hay un montón de cosas custom, macho Ya ves, tío Cómo mola este Minecraft ¿Y este hombre? Ah No me mates No, 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 no No, 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 no ¿Te matan? No, no, no No era ella, creo No creo que no era ella, eh ¿No era? A ver, hay que estar atento Hay que estar atento a una espada No, no, no Vino otra vez a por mí Mira por mí, mira por mí Ay, no he llegado Hay que estar atento a una espada Sobresaliendo de la mano de alguien Sí, sí, sí Madre mía Mira, voy a ser el francotirador de la... ¡Ojo! Lo tengo Es un... Es un pato O un pollo ¿Un pato? Con un smoking Sí, sí, sí Con un traje negro Sí, sí, sí Te lo juro No es un leopardo, seguro No, 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 no Es un pato Es un pato O un pollo No sé Ah, un pollo con el smoking Sí, sí, ese es Le veo, le veo, le veo Le he visto, eh Le he visto Está aquí, está aquí, está aquí Voy a conseguir monedas Y lo voy a matar Yo también, yo también Ya, te la he quitado Vale, 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 vale Necesito monedas, necesito monedas Monedas, monedas Esta es mía Vale Más monedas Esta es mía Más monedas Vale, lo tengo Tengo arco y flecha, tengo arco y flecha Más monedas Y cuando le vea Le pego un tiro Pégale ahí entre pechín y spanding ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le he visto, le he visto, le he visto Cuidado, Tolero, cuidado Ya lo tienes ahí abajo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Choc ahí! ¡Ping! Muy bien Muy bien Mira, 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 mira Mira, aquí están las alcantarillas Que te he dicho Mira, por aquí entras y haces ¡Bluop! ¡Hala! Y aquí te puedes esconder Y la gente no No te ve Ojo, cuidado El enderman este Que creía yo que me iba a matar ¡Ojo! No, hombre, no No me quites No me quites la moneda Que la quería yo A ver Moneda Mira, aquí ha aparecido una Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí A ver si no me Ojo, aquí hay otra alcantarilla Ojo, esa moneda es mía Esa moneda es mía No me la quita nadie Y me la quitas tú Y me la quitas tú Mira que hay gente, ¿eh? El enderman El enderman No, el enderman No, el enderman Ya lo he pasado yo ¿Cómo que lo has pasado tú? En plan Que he pasado al lado suyo Y no me ha tocado O sea que Ya, bueno Pero en un sitio Donde, vamos Si me mataba No pasaba nada, ¿eh? No le veía a nadie De hecho era La alcantarilla, tío La alcantarilla No me la quita nadie No me la quita nadie Me la quitaron otra vez Hasta allá, ¿no? Ojo el Steve Nunca me fío de los Steve Yo tampoco Los Steve son como que Ojo el pato, Donald Cuidado Es el pato, es el pato No, no es el pato ¿No? ¡No! ¡Pim! Creo que no se la ha quitado Pero hubiese estado bien No me mates, ¿eh? Cuidado con la peña ¿Quién puede ser, tío? Es que no sale, ¿eh? No sale a la luz Mira, el señor del creeper Ah, no Pero es que ni siquiera Ha pegado ningún golpe Ojo el noob Ojo el noob Ojo el noob Ojo Ojo el noob Noob Cuidado con el noob, ¿eh? Hola Vale La chica no es porque me podría haber matado perfecto ¡Uh! Cuidado con el noob Este se ha quedado congelado Oye Bobo Pero es el pro A que saca la espada y me mata No, no, no es Definitivamente Sí que, sí que No me fío Escúchame Del pollo con smoking No me fío Pero vamos Pero nada, ¿no? No me fío ni un peine, chaval Cuidado Cuidado Verás tú Y el enderman Mira, el enderman sí que no me fío Yo es que el noob está en modo Hola, soy bobo Pero te voy a matar Cuando no te los pede Ya verás, ya Vale, eh Ya hay gente con arcos Por todos los lados Porque, claro ¿Esto qué es, tío? ¿Qué ha comprado ese hombre? ¿Para ir más rápido? Vale, tengo otro Vale, aquí tengo un montón Ya tengo mi arco yo también, ¿eh? No, 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 no Vale, el enderman no es, ¿eh? Ojito 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 Este, este hombre Ojito, ¿eh? Ojito 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 Demasiado cerca Demasiado cerca Están demasiado cerca ¿Qué pasa aquí? Me van a matar ¿Por qué se ponen tan cerca? Para, 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 para ¿Te van a matar o qué? No, pero es que Oh ¿Quién? ¿Han matado ya? ¿Quién era? No lo sé Qué fantástico Era el noob Era el noob, tío Que el noob lo tenía yo delante Era el noob ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué narices? No me lo puedo creer, tío Es el pollo con smoking ¿Dónde está el pollo? Es el pollo con smoking ¿Dónde está el pollo ese? No lo sé, pero seguro que es el Y a lo mejor es el El este ¿Cómo se llama? El El de Five Nights at Freddy's Que hay uno por ahí ¿Quién ha muerto? No lo sé ¿Quién ha muerto? ¡Oh! Tío, es que los golpes los escucho Como si los tuviese justo aquí al lado Claro, y me pongo más tenso aún Te lo juro, ¿eh? Que me encantan las cajas estas Te lo digo en serio Creo que es una chiquilla Con rizos ¿Con rizos en Minecraft? ¿Cómo what? ¿Te ha gustado? ¡Ojo aquí! ¡Uh! Ha vuelto a morir ¿Pero dónde? No lo sé En la fábrica no es Debe ser dentro Mira el noob, mira el noob ¿Qué te pasa, noob? ¿Estás bien? Como te mate el noob Tío, ¿quién está muriendo tanto? Es que no lo sé Vale Yo me voy a meter la alcantarilla esta Yo estoy metiendo para la alcantarilla, sí ¡Oh! ¡Otra ha muerto! ¿Pero en qué alcantarilla estás? Porque hay, creo que hay dos o tres No sé cuál No sé, yo me he metido en una ¡Eh, sheriff ha muerto! Eh, trolero Me hueles muy mal, eh ¿El qué? Me hueles muy mal Me hueles a murder Que es un canteo Que no Que no, que no Que estoy pillando las monedas Llevo seis Me quedan cuatro Ya, claro Aquí hay otra Que no, macho Si no me toca el asesino ¡Uh! Que no me toca ser asesino Ni para atrás Te voy a pegar un disparo En cuanto te vea ¡Que no! Que no Que si fallas morimos los dos Que vas a flipar Que morimos los dos Es que no encuentro más monedas Aquí Te voy a pegar un tiro Aquí hay más ¡Párate, eh! No me hagas cosas raras Que yo no soy el asesino En serio Ya, claro Por eso están callados ¡Porque estoy tenso! Mira, aquí hay para comprar esto Ya, tenso, tú Cinco ¡Uy, guau! ¡Cudo rápido, ahora! Que soy Jesucristo Que soy Jesucristo Te voy a pegar un disparo En la cien ¡Uh, uh, 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 uh! ¡No, hombre, no! Ya, claro Y justo tú no has muerto aún ¡Que no he muerto! ¡No he muerto todavía! ¡Me estás matando a todo el mundo, tío! ¡Jo, es que tienes una pinta De ser el asesino! ¡Que no! ¡Buah! No puedes con ella, eh Te lo juro por Dios Y Jesucristo y la Virgen María Te lo prometo Quedamos solo tres, tío ¿Sabes lo peor de todo? Que te estoy mirando todo el tiempo Y llegará el momento En el que vendrán por atrás Y me matarán Porque te están mirando todo a ti Pues, pues listo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Párate! ¡Párate! ¡No! ¡Uh! ¡La falló! ¡La falló! ¡Pi! ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡Eras tú desde el principio! ¡No! ¡No! ¡No lo sabía! ¡Es que lo sabía! Es que ha sido genial Porque Porque me llega la Dices Seguro que es el del Moki Y después te pone Asesino Y yo ¿Dónde está el del Moki? ¿Dónde está? A ver si encuentro al que queda Es que encima Encima Es que encima Porque en todas las que hemos jugado El asesino no ha ganado nunca, eh Puedo ser la excepción Pero es que está escondidísimo ¡Estás aquí! ¡Toma! ¡He ganado! ¡Gana, tío! ¡Venga ya! ¡No me lo creo! ¡No puede ser! Soy el mejor de esta ¡Mira, mira, mira! ¡Vin! ¡Madre mía! 31 monedas 13 kills ¡Aprendan! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!